Ante una queja de padres de familia respecto al abandono de trabajos en la construcción de una barda en la Escuela Primaria Benito Juárez, de la Colonia Granja, el director del plantel dijo que están a la espera de recursos del Programa Estatal Rehabilitación de Escuelas. A finales de noviembre se suspendieron estos trabajos, después de haber iniciado estos trabajos aproximadamente dos, tres semanas, se suspenden los trabajos y pues sin saber a ciencia cierta, los trabajadores me indicaron inmediatamente pues que se iban a parar los trabajos hasta nuevo aviso. Desde ahí inmediatamente pues yo avisé a lo que es supervisión, a lo que es secretaría y pues la respuesta fue que no tenían los recursos económicos y que por el momento se iba a parar la obra, que íbamos a estar en contacto y hasta nuevo aviso. La idea era que me informaron a mí que liberándose los recursos del Programa Rehabilitación de Escuelas, ahí iban a entrar también estos programas con algún trabajo pendiente. A fin de prevenir accidentes, este espacio permanece completamente cerrado a la circulación de alumnos, maestros y padres de familia, situación que les afecta porque la infraestructura de la escuela es limitada. Al iniciar los trabajos y al hacer un estudio, vieron que se podía cerrar totalmente el área y se podía trabajar así sin ningún riesgo, pero era el compromiso fuerte fuerte de mantener cerrado y de cuidar que no hubiera ningún tipo de circulación ahí de padres de familia, de niños, de maestros. Y por tal motivo pues lo que es el tránsito diario, la entrada principal de nuestro plantel, pues desde esa fecha está cerrada y lo mantenemos cerrado por la misma seguridad de los niños. Pues hay material, usted ve piedra, tierra, pero no estamos circulando, no estamos usando esta área porque esa fue la indicación. El director de la institución dijo que esta es una situación que mortifica, por lo que buscan los conductos para darle término a la obra por el beneficio de la comunidad escolar. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.